Vamos ahora a cambiar de tema nuevamente. Funcionarios de salud piden mayores medidas de seguridad en centros asistenciales donde se han registrado hechos de violencia tanto al interior como al exterior de dichos recintos. Desde el Bío Bío, Rodolfo Ríos nos va a contar sobre los últimos incidentes ocurridos en un CESFAM en Chihuayante. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Es una situación que hemos estado monitoreando durante estos días, esta semana, y ya les hemos contado de la balacera que tuvo lugar el pasado martes, eso de las 23 horas, afuera del CESFAM de Boca Sur. Un hecho que si bien no dejó heridos, sí se escucharon por lo menos cinco disparos. Todo esto mientras personas esperaban su atención en ese centro asistencial, esperaban de alguna manera recibir exámenes. Recordemos que se trataba de un servicio de urgencia en el que ellos estaban esperando y también funcionarios trabajando a esas horas para brindar una atención oportuna. Es allí cuando ocurre esta balacera que ha generado preocupación y desde ahí ha provocado también la movilización de los trabajadores de la salud municipal de la comuna de San Pedro de la Paz. Ellos por ahora se mantienen movilizados, no han vuelto a atender ese centro asistencial, el del sector de Boca Sur. Y ellos exigen medidas prontas, como la implementación de blindaje al interior, los accesos de este centro asistencial y también la presencia, por qué no, de un carabinero como punto fijo en ese lugar para garantizar una atención segura a los pacientes que lleguen hasta ese sector. Eso es un hecho de violencia. Ya les estaremos contando también de otra situación que tuvo lugar aquí en el SAR, en el Servicio de Atención de Urgencias de la comuna de Chihuayante, donde una violenta riña se produjo ayer a eso de las 15 horas, cuando un paciente llega aparentemente con una herida provocada por un arma cortopunzante. Él llega solicitando atención y mientras se le está por entregar una atención oportuna, llegan dos individuos que serían los presuntos agresores, buscando de alguna manera terminar de propinarle más estocadas o apuñaladas en este sector. Es allí cuando inicia una violenta riña al interior de este centro asistencial y, por supuesto, obligó a suspender la atención, mantuvo a los trabajadores y usuarios que se encontraban en ese momento preocupados y tuvieron que, de alguna manera, pausar la atención. El Carabineros llegó al rato después, cuando ya estas personas se habían ido del lugar y, asimismo, los usuarios que estaban en ese lugar también se retiraron. Son situaciones que, por supuesto, preocupan a la seguridad de los centros asistenciales públicos de salud aquí en la región del Bío Bío. Precisamente nosotros estuvimos conociendo la historia del Cefambla Unidas de Coronel, que tiene un acceso a urgencias blindado. Nosotros estuvimos allí, conversamos con la directora, con funcionarios también, y nos contaron cómo funciona. Pasamos a revisar parte de las declaraciones de una de las opciones que piden los trabajadores de la salud aquí en la zona. Estas situaciones ocurren, permite, como les decía, tener resguardo, porque esta puerta nos permite este blindaje continuar con la atención y el resguardo de los funcionarios y también de los usuarios. Va absolutamente de acuerdo y ahora, a raíz del tiempo, sí, efectivamente han tenido más seguridad y se sienten por lo menos más tranquilos para poder seguir avanzando. Si ellos están con un riesgo vital y hay una balacera afuera, bueno, ellos van a poder seguir, además, tratando de salvar la vida a las personas que nos lleguen. Ahí escuchábamos entonces parte del testimonio de la directora y de trabajadores también de este Cefambla Unidas de Coronel, que tiene un acceso blindado y es una de las iniciativas que se busca replicar sobre todo en el Cefambla Unidas de Coronel. Ellos lo exigen como una medida para volver, bueno, es algo que el gobierno está analizando y precisamente, quien se refirió a esta situación durante esta mañana en el programa 24 horas domingo fue la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Alpagli, que dijo que como gobierno están analizando la opción, pero tienen que ver caso a caso cada situación de violencia que han recibido y las denuncias que ellos mismos como entidad tienen para finalmente definir qué medidas se podrían implementar para garantizar la seguridad de pacientes y usuarios. Pasemos a revisar esas declaraciones. La respuesta para mejorar la seguridad en cada establecimiento de salud es distinto según si es que es un hospital, como lo que tú me describes ahora, o si es que es un centro de atención primaria de salud y también en la región en la cual está. No todas las regiones del país, no todas las comunas del país están en la misma situación, entonces esto es algo que está en análisis para ver cuáles son las medidas más pertinentes a nivel local. Es un plan que depende de cuál es la situación, del tipo de establecimiento, de cuáles son las circunstancias que ha experimentado cada establecimiento, porque no son iguales en todas, entonces más que un plan protocolizado, lo que hay es un trabajo continuo en diálogo entre la subsecretaria de redes asistenciales y todas las autoridades, tanto regionales como también municipales, para poder tomar medidas que sean pertinentes para ese lugar y ese evento en específico. Escuchamos parte de las declaraciones entonces de la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Alpagli, refiriéndose a estas situaciones, lo que están haciendo como Ministerio de Salud para finalmente entregar medidas de seguridad para los trabajadores, sobre todo los trabajadores del CESFAM de Boca Sur en San Pedro de la Paz, quienes están exigiendo medidas prontas para volver a, de alguna manera, abrir este centro asistencial y brindar atención oportuna y segura. Nosotros nos despedimos con la imagen entonces de Paula Orellana, de este servicio de atención de urgencias de Chihuayante, que ayer fue epicentro de una violenta riña. La información preliminar que tenemos es que habrían participado tres personas en esta situación. No habría heridos graves, pero sí una situación que sigue preocupando incertidumbre, pánico y miedo aquí en la región del Bío Bío. Todo esto en medio de una ola de casos de violencia al interior y al exterior de centros de salud, de centros de asistencia aquí en la zona. Gracias Rodolfo Ríos por este informe desde la región del Bío Bío. Que estés bien.